Estamos muy contentos con el avance, agradecidos con la gente del SECOT. Todo el compromiso es entregar lo más rápido posible esta obra tan anhelada para el Ecuador, para Cuenca, para el Azuay y para todo el país. Aquí van a concentrarse 290 deportistas en un modelo de gestión muy participativo por medio de las federaciones deportivas ecuatorianas, provinciales, líneas cantonales, diferentes organismos deportivos. Esperamos la primera etapa que comprende todo el edificio, entregarla en diciembre con la implementación y estamos trabajando en las adecuaciones aledañas, es un proyecto importante en todos los gimnasios, patinóromo, velóromo. Por eso este es un justo homenaje a esta tierra que han dado tantos deportistas, la única medalla olímpica y de oro en historia del país. Las malas noticias, esto lleva 11 años, desde el 2003, antes de nuestro gobierno, 2002. Malas noticias, cosas que nos avergüenzan y que siempre sabremos dar la cara, asumir responsabilidad y corregir errores. La buena noticia es que ya se ve la luz al final del túnel, esto está en un 98% avanzado, solo nos falta el 2% y eso estará en unos 60 días. Nos ha costado unos 8 millones de dólares, ustedes vieron 4 millones y pico, pero con todas las demás obras que se han tenido que hacer, nos ha costado 8 millones. En todo caso, la buena noticia es que esto ha quedado espectacular. Ustedes saben que no soy hombre, persona de fácil halago, yo lo había visto solo por dibujos, por video, pero la realidad es mucho más impresionante que lo que se puede ver en foto. Esto es realmente un centro de alto rendimiento, la parte hotelera de primer nivel.